buenos días buenos días señores del youtube buenos días señores y señoras de youtube buenos días aquí me encuentro hoy hoy es miércoles aquí visitando a mi amigo tomás que va a esprayar va a pintar unas ventanas va a pintar todo eso pero con la novedad de que se le descompuso su 440 su 440 es la esprayadora y ese tuve que ayer se le descompuso uno y hoy se le descompuso también esa por el cambio del frío por el frío se se quedan pegadas se pegan y entonces este viene aquí a ayudarlo un momento y también hacer una grabación para ustedes para llevárselos hasta la comodidad de su hogar hasta la comunidad de su reclinable sentados algunos mirando al nuevo presidente algunos discutiendo de las tonderías qué habla loret de mola contra nuestro presidente contra nuestro pueblo de mexico bueno pues aquí andamos llevando en estas tomas el día de hoy de este trabajo de pintura tomás como pueden ver ya se instalaron estas puertas aquí para ser esprayadas de tal manera al ratito va a haber un poco va a haber mucho polvadero aquí de tanto que se va a esprayar y es posible que yo le dé la primera mano de pintura y él ya le dará la segunda el día de hoy hoy se tiene que acabar esto de esto pintó tomás es un es un trabajador muy bueno para esto también muy calificado para eso también más que nada muy humilde la humildad en todo trabajo de pintura y todo trabajo que haga uno tiene que ser la humildad y este señor reúne las cualidades que se requieren para hacer estos trabajos estos trabajos son muy laboriosos de mucho tiempo de mucha preparación todo viene empapelado como le gusta al señor tomás es muy detallista él del 1 al 100 creo que se anda llevando al 90 el 90 porque los trabajos no tiene que hacer uno muy 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 detallista las manos que se le dan la pintura alcanzan a cubrir imperfecciones se alcanzan a cubrir demasiado entonces este es esto tomás tiene aquí este amigo tiene trabajando comenzó a trabajar en esta compañía de pintura desde mil 2005 fue cuando se comenzó a trabajar esta compañía en el 2005 el señor tomás hablaba en poquito inglés en aquel entonces el patrón Todd se llama el dueño de la compañía este lo empleó le dio trabajo pero desafortunadamente para él el inglés no fue un buen y no fue una buena herramienta de trabajo porque en aquel entonces trabajaban otras dos tres personas y no hablaban inglés y pues al verse superados por esa herramienta tan hermosa tan fantástica que es el segundo idioma pues comenzaron a opacarlo pañarlo en el trabajo comenzaron a la política de la envidia la política de todo eso pues tuvieron que despedir a mi amigo tomás aquí del trabajo este por esa política no lo dejaron progresar no lo dejaron superarse nada más porque hablaba su segundo idioma las personas que hicieron eso hace tiempo salieron despedidas tomás regresó a trabajar hace años y se dio cuenta quién y quién son los que habían le habían puesto el dedo pues esa es la historia aquí del trabajo de estados unidos mucha envidia por todos lados mucha envidia y tomás siempre ha sido una persona trabajadora a lo que a mí me costa un hombre cabal trabajador honrado y honesto este y regresó a trabajar hace tres tres años o cuatro años con esta compañía y puede decirse que en aquel entonces la compañía nada más tenía cinco trabajadores y mucha envidia y mucho desprecio hacia sus personas ahora la compañía cuenta con cincuenta y tantos trabajadores una compañía muy grande una compañía vamos a decirla que millonaria porque al año se hacen este dos millones y medio de año dos millones de dólares al año por por los trabajos de pintura eso es lo que lo que se sabe en los papeles esos entonces no es ninguna mentira esa por este trabajo aquí están cobrando cerca de setenta y cinco ochenta mil dólares por estos por estos trabajos entonces este son repintados estos trabajos pero muy detallosos muy laboriosos pero aquí don tomás y nada más él y otro ayudante que le han dado nada más con ellos dos mueven todo ese todo ese trabajo hay otras compañías de pintura que tienen que tener cuatro o cinco para hacer tanto trabajo y aquí es la realidad de las cosas cuando uno es un buen pintor solamente con uno y un ayudante o con dos ayudantes y uno mismo eso es lo que el señor tomás se dedica cada año le da muchísimo dinero ganar a esta compañía y pues el dueño de la compañía lo quiere y lo estima mucho a don tomás porque es muy buen trabajador muy buen trabajo que hace este y más que nada pues también lo puedo considerar un buen amigo mío muy buen amigo muy buena persona también este es lo que lo que andamos haciendo aquí pero eso es lo que está cobrando la compañía por esta casa y todos los bases van a son extra y todavía sube más la cantidad de dinero sube más porque por aquí por allá le falta y esta es una casa repintada las nuevas nuevas son más fáciles de hacer pero hay personas y hay compañías que si les gusta también hacerle mucho detalle pero también ya a la vez muy exagerados entonces así es esto de la compañía de los coms coms brothers una hermosa compañía una grande compañía que también tuve el privilegio de trabajar con esta compañía por por tres años el dueño de la compañía también me conoce para llegar al dueño de la compañía tiene que llegar uno por cuatro don tomás le dice que son tlacuaches por cuatro tlacuaches para llegar a platicar con el dueño de la compañía porque tiene ahí uno un encargado luego otro encargado y otro encargado y todos se enojan que quieren primero que les cuente uno el chisme que es lo que les va a contar uno al patrón o que es lo que es eso y nosotros no don tomás llega directamente al patrón vengo a verlo vengo a platicarlo quiero un aumento quiero mis vacaciones quiero mi aguinaldo él es don tomás mire una sonrisa mi amigo don tomás desde Meritito Veracruz para ustedes por ahí también tiene su hermano Julio trabajando aquí también don Julios don Julios Mendoza una persona muy agradable también muy humilde muy sencilla muy carismático hay compañías y hay pintores que se creen que vuelan por los cielos pero esto no es nada esto es un trabajo normal de tanto que trabajo que se hace se acostumbra uno a trabajar en este yo también trabajaba aquí como en esta yo estaba trabajando en otra compañía también y pues hay pintores que se creen que son la que son la última Coca-Cola en el desierto pero no es verdad así es un amigo también allá de de Zacatecas Zacatecano el señor tiene varios años trabajando aquí en la compañía muy honrado por eso la compañía lo quiere lo estima, lo aprecia pero eso es lo que andamos grabando aquí el día de hoy llevándoles para ustedes estas tomas eso es lo que se está haciendo ahorita que se comience esprayar los voy a grabar para que miren también el proceso hay compañías que no quieren enseñar que no quieren que las personas, los ayudantes agarren las esprayadoras y comiencen a hacer sus pininos porque piensan que se les va a acabar el trabajo mucho trabajo hay para todo mundo mucho trabajo hay para todos y hay mucho dinero también que ganar ganar el dinero aquí no es fácil nada fácil todas esas puertas tienen que lijarse manualmente ¡Gracias! Gracias.